Opiniones sobre el dólar, sobre la situación económica y de los mercados. Todos los días estuvimos invitados aquí en el piso del Noti Central de la TV Pública para profundizar un poco. Y hoy tenemos a Gabriel Celpo, que es economista jefe de Elipsis. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar acá. Igualmente. ¿Tu análisis de la semana, esta semana tan convulsionada? Bueno, todo esto surge porque la economía americana está un poco mejor y la economía americana es un gran financiador a nivel global de emergentes. Entre dólares y emergentes estamos nosotros. Como le empieza a ir un poco mejor, los inversores americanos empiezan a financiarse internamente y dejar de mandar plata afuera que podría beneficiarles. Particularmente, ¿dónde empiezan a dejar de enviarla? ¿Dónde están más flojos? Y como Argentina todavía sigue siendo una economía relativamente floja, particularmente tiene un déficit fiscal bastante grande, fue el principal target en el cual dijeron, bueno, saquemos ahora los financiamientos de acá. Y por ende, eso fue lo que le dio la chispa, la fuerte disparada al tipo de cambio que sabemos que es tan dañina para la economía argentina. ¿Coincidió con la aplicación justamente del impuesto a la renta financiera en las LEVACs? Efectivamente, fue la chispa, después se le incluyeron temas internos, entre ellos, como bien mencionás, el impuesto a la LEVAC, también estuvo el tema de la discusión en el Congreso en tema de tarifas, que puede aumentar el déficit fiscal y por ende hacerla más frágil todavía. Entonces, fue un conjunto de cosas que se fueron juntando y lamentablemente se armó este pequeño gran problema que se generó con el dólar. Vamos a lo de hoy entonces, Gabriel. ¿Pensás que lo que repercutió en la baja del dólar fue la suba fuerte de la tasa de interés o algún tipo de anuncio justamente de que el déficit fiscal va a ser un poco reducido? Creo que fue un mensaje muy contundente, que fue eso lo que principalmente ayudó, que fue todo en su conjunto. No lo dejaron solamente al Banco Central. Recordemos que ya lo había hecho el Banco Central a lo largo de la semana intentando frenarlo, vendiendo fuerte divisas y subiendo la tasa y no lo lograba hacer. Lo que surgió es, de parte del gobierno, bueno, hagamos un mensaje mucho más contundente, hacer una medida paliativa a esta situación que puede ser muy dañina si efectivamente el tipo de cambio se sigue desplazando. Para eso lo que hicieron es, bueno, disminuyamos la fragilidad de la economía argentina, disminuyamos también el déficit para dar un mensaje más contundente que realmente nos importa y que realmente estamos dando una solución de fondo a este problema. ¿Ese mensaje, vos pensás que se extiende, que da tranquilidad hacia la semana que viene, por ejemplo? Por ahora resultó relativamente positivo. Vamos a ver cómo siguen evolucionando los mercados. Tiene que ver mucho con que la economía americana, lamentablemente, no siga mejorando. Si mejora mucho, va a estar más difícil el financiamiento y también va a ser difícil. Pero básicamente, como actuaron es, lo que te dice el manual, como deberían de haber actuado, disminuyendo fragilidades fiscales y actuando fuerte para subir las tasas y darle tranquilidad al tipo de cambio. Son las medidas correctas. ¿Cabría esperar una cierta tranquilidad en el corto plazo? Sí, como te comentaba, no empeora la parte externa o interna, que se complica un poco con eso, pero esperaría que relativamente se calmara. Vos acabas de mencionar el financiamiento. Hoy el ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo que por todo este año ya no se va a pedir financiamiento externo ni en dólares ni en euros, sino que la Argentina, con lo que tiene, va a poder financiarse en el mercado interno. ¿Esto es así? ¿Vos lo ves posible? Sí, ya tienen el 87% del financiamiento de todo el año, estando a principios de mayo. Dice una agenda muy intensa para colocar la deuda y no tener un riesgo muy elevado, como podría generar esta situación. La verdad que fueron muy precavidos y en ese sentido sí, fueron muy cuidadosos. Ahora, el problema que tenemos es, como bien comentaron algunos economistas antes, son otros capitales que se están yendo, no necesariamente el tema de financiamiento, y eso termina a afectar. Ahora, creo que con estas medidas puede traer cierta calma en el corto plazo. El dólar había arrancado la semana anterior a poco más de 20, 20,50. Ayer cerró en el Banco Nación a 23,30 y hoy bajó a 22,28 o 22,20 en el Banco Nación. ¿Crees que por allí podría ser el precio que va a bajar, que va a subir? ¿Qué puede ocurrir con ese valor? Yo creo que debería mantener cierta estabilidad, particularmente porque hubo un fuerte compromiso de parte del gobierno de hacerlo. No solamente fue el Ejecutivo, no solamente fue el Banco Central defendiéndolo fuerte, sino también vemos participaciones políticas fuertes. El discurso de Carrió afirmando esta cotización no me parece menor, porque si no la van a dejar mal parada. Yo creo que es un mensaje conjunto del gobierno y que van a intentar defender fuertemente estos niveles para que no genere más problemas que ya puede generar una fuerte suda al tipo de cambio. ¿Y en estos niveles genera traslado a los precios? ¿Va a influir en la inflación o no? Levemente, pero va a influir. La buena noticia es que no va a ser tan malo, por ejemplo, como pasó al principio del año, cuando el tipo de cambio salía a 17 y pasó a 20-20. Ahí el Banco Central intervino y lo logró relativamente frenar, pero tuvo un pasaje a precios. Lo que se está viendo ahora es un pasaje, pero es un poco menor cuantía lo que genera que va a ser un poco menor a lo que se observó en la primera parte del año. Si a esto le sumamos que no va a estar tarifas, bueno, un poquito más tranquilo va a estar la inflación, pero lamentablemente esa tranquilidad que ansía el gobierno todavía no la va a poder ver hasta entrada del segundo semestre, yo creo. Gabriel, muchísimas gracias. Un gran placer. Igualmente, Gabriel Celpo, economista jefe de Elipsis, aquí en el Noticiero Central de la Televisión Pública, en el cual seguimos.